Hola, mi nombre es María Victoria Jaimes y desde el Equipo Jurídico Pueblos en la ciudad de Bucaramanga saludamos las primeras jornadas del foro Universidades Populares Pedagogías Interculturales que se realizarán el 22 de diciembre a la 1 y 30 pm. Desde el Equipo Jurídico Pueblos tenemos una experiencia de escuela regional y popular en la que confluyen el movimiento campesino, obrero y estudiantil. A partir de esta experiencia nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el intercambio permanente de saberes y experiencias para la defensa del territorio y la lucha contra la impunidad asimismo para el fortalecimiento de nuestros procesos contrahegemónicos. Es por esto que en este año 2021 continuaremos propiciando los espacios de construcción de saberes y formación de por y para el pueblo. Celebramos este espacio que se realizará el día 22 y los invitamos a todos y a todas a participar activamente de este foro. Común Alemania lejos y lejos Gracias por ver el video.